450 gramos de atún, una col o una lechuga, dos piezas de zanahoria y dos piezas de papa nuestra mayonesa, una pieza de jitomate rojo y una pieza de cebolla blanca que es nuestro atún, nuestra cebolla picada, nuestro jitomate nuestras verduras que ya habíamos cocinado previamente, la mayonesa vamos a comenzar a incorporar perfectamente nuestros ingredientes vamos a agregarle una parte de nuestra lechuga y pues ya nada más es cuestión de incorporar con nuestra ensalada ¡Gracias!